A mí me pasa lo mismo que a usted, me siento sola, lo mismo que usted, paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, nadie me espera lo mismo que a usted, porque se sigue negando, el amor que voy buscando, lo mismo que usted, cuando llego a mi casa, y abro la puerta, espera el silencio, silencio, silencio de besos, silencio de todo, me siento tan sola, lo mismo que usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, me siento sola, lo mismo que a usted, paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que a usted, cuando llego a mi casa, y abro la puerta, espera el silencio, silencio de besos, silencio de todo, me siento tan sola, lo mismo que a usted, a mí me pasa lo mismo que usted, nadie me espera lo mismo que a usted, paso la noche llorando, paso la noche esperando, lo mismo que usted, porque se sigue negando, el amor que voy buscando, lo mismo que usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, a mí me pasa lo mismo que a usted, me siento sola, lo mismo que a usted, paso la noche llorando, paso la noche esperando, paso la noche llorando, lo mismo que a usted, cuando llego a mi casa, y abro la puerta, me espera el silencio, silencio de voces, silencio de todo, lo mismo que a usted, Diosito lindo, salud, amor, dinero, trabajo, soles, dólares, euros, para mis seres amados, y borcito, y cita, le cita, sofi, finia, john, jason, stefi, para mis seguidores, mis fans, mis lectores del mundo, y a Diosito, le rolero, le rolero, candelero, yupi, yupito y feliz, porque ganó Javier Milei, Argentina, te amo, tu presidente te va a hacer muy grande, muy grande, yo te apoyo en las Malvinas, Malvinas, y me acuerdo en Malvaviscos, estoy cuidando de comer esos anticuchos de marshmallow, de bombones, y a Diosito lindo, sí, mira, estoy amaneciendo por culpa de mi, Rafael Reré, que me malogró mi wifi, y a cada rato desactivaba, yo lo activaba, me desactivaba, y no podía entrar a mi tablet, y a Diosito lindo, y me distorsionó mi carita bonita, en el video, el primerito que hice yo en mi celular, porque no podía usar la tablet, donde yo saludaba a Javier Milei, y me ponía una cara, no sé, bien rara, y acá un montón de arrugas, y el otro no, como es agnésico, pone ruas para acá, y el otro no, gracias, Diosito lindo, te quiero mucho, Diosito, bendiciones.